Con optimismo y cautela, los ministros de finanzas de la zona euro han vuelto a reunirse tras la pausa del verano en Vilna. El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de asuntos económicos, Olli Ren, ha hablado de mejoras, pero resaltando que la crisis no está resuelta. Una recuperación económica gradual se está instalando en Europa y esperamos que se establezca y crezca firmemente en los próximos meses. Y que se base en pilares más sólidos y se acelere a lo largo del año 2014. Sobre España ha dicho que muestra algún signo de mejora, pero que el gobierno debería mantener las medidas de ajuste. Lo mismo ha dicho el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dieselbrum, a los países que no bajen la guardia con las reformas. Tras aumentar en los últimos dos años, la tasa de desempleo en la zona euro se mantiene desde marzo en torno al 12%, que es por supuesto todavía demasiado alta. Es muy pronto para la complacencia, tenemos que seguir con las políticas para resolverlo y es lo que vamos a hacer. Los ministros de Finanzas de la Eurozona han respaldado en esta reunión el desembolso de 1.500 millones de euros del rescate a Chipre. Piden al país seguir con las reformas con especial atención al blanqueo de capitales. Gracias. Gracias.